¡Hey! La música hace bien Sadaik en casa, suena mi vida Baby, sabes bien que estoy enamorado Eres el sitio que nunca he visitado Eres el canto que se oye dentro de mí Mi noche blanca, mi amanecer, mi esperanza Siembro flores y me nace un ángel Digo lo que siento y más que nunca Que me beses de esa manera me hace bien Saquémonos la brisa para no volver Mi vida, sabes en sobra que es tu vida Mi vida, haz lo que sientas, déjate llevar Mi vida, me haces volar contigo, nada me hace caer Mi vida, salgo a buscar lo que sueño tener Hemos esperado mucho ese autobús No tienes idea de lo que mueves tú Siempre quise ser el dueño de tu risa Y de ese verbo que me invita y que tú callas Siembro flores y me nace un ángel Digo lo que siento y más que nunca Que me beses de esa manera me hace bien Seguémonos la brisa para no volver Mi vida, sabes en sobra que es tu vida Mi vida, haz lo que sientas, déjate llevar Mi vida, me haces volar contigo, nada me hace caer Mi vida, salgo a buscar lo que sueño tener Solo Mi vida, sabes en sobra que es tu vida Mi vida, haz lo que sientas, déjate, déjate llevar Mi vida, me haces volar contigo, nada, nada, nada me hace caer Mi vida, salgo a buscar lo que sueño tener Muchas gracias Bueno, mi nombre es Mauro Ceruti Primero agradecerles por la convocatoria a Sadaik La música hace bien, sí que hace bien Y agradecer a Eugenio Inchausti, a Laura Pierre Y a Osvaldo Flores por esta convocatoria Que ellos también fueron responsables de convocarme Así que nada, aquí estamos compartiendo en estos tiempos difíciles Un poco de música y un poco de alegría para la gente Esta canción que suena ahora se llama Si no te tengo La música hace bien Sadaik en casa Dame tan solo una oportunidad Para demostrarte que arrepentido estoy Quisiera un milagro te haga volver Hoy te siento aquí conmigo como ayer Ven, siéntate aquí a mi lado Desde tu partida no te he vuelto a ver Muero triste en noches desolado Quiero que seamos uno otra vez Si no te tengo como amiga Si no te tengo como amante Si no te tengo en Navidad Si no te tengo en mi sofá Si no te tengo aquí en mi barca La que navega hubo sin dirección Tan solo un capitán sin alma Así me siento yo y me siento yo Si no te tengo Si no te tengo TMN Tú te marchaste sin avisar Ni una sola carta logra encontrar Si me enseñaste a ir con la verdad No entiendo tu partida, tu deslealtad Si no te tengo como amiga Si no te tengo como amante Si no te tengo en Navidad Si no te tengo en mi sofá Si no te tengo aquí en mi barca La que navega aún sin dirección Tan solo un capital sin alma Así me siento yo Si no te tengo como amiga Si no te tengo como amante Si no te tengo en Navidad Si no te tengo en mi sofá Si no te tengo aquí en mi barca La que navega aún sin dirección Tan solo un capital sin alma Así me siento yo Si no te tengo como amante Si no te tengo como amante Voy a morirme sin amar La música hace bien Quédate en casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video